... Bueno, la verdad que estamos muy orgullosos, un año más. Yo ya con esta, como presidente, así es la doceava feria que estoy pilotando este proyecto. Pero lógicamente no sería lo que es sin la colaboración de los medios de comunicación como vosotros, sin la colaboración del equipo humano que está detrás, los profesionales que nos acompañan, como es la Tortuga Azul, y sobre todo los verdaderos protagonistas que son asociados a instituciones, porque son la gasolina que tenemos o que nos aportan para poder año tras año hacer este esfuerzo, seguir manteniéndolo en los tiempos tan difíciles que corremos, y el equipo humano que tenemos en Aftil, los recursos humanos son fantásticos, se sacrifican mucho, dan más de lo que normalmente se da, o sea, apuestan, y estos son los resultados, que es muy importante. Y la casa de todos, de todos los empresarios, asociados, y un buen foro de, un muy buen foro de convivencia y de aportar ideas y todo, todo suma.